A la vuelta que ahorita voy a comprar Vale Vamos a ver La escuelita Ackermann Che, pero a A Alevía no lo habían metido preso Ah, no, esa era la guardería Ah, sí, esa era la guardería, vale De Berrechak De Stylion BR Vale Aprovecha ya Prime Day de Amazon No se olviden de Suscribirse Dele like Y comentar que eso me ayuda a quemar gente Venga a los videos Y eso me permite comer Háganlo Tengo un gato con esto Es suficiente Oye, que pasa escorias Como están Es el A ver, déjame A ver Está el Está el Nyeñuñing Nyeñuñing Está la Milly Music La Anya La Giovanna Eh Ian Rush Eric King Eh Supongo A ver Supongo que este es Sayo Porque Sayo le gusta No sé por qué utilizar a N'Goku Si no es este güey Del multiverso BR O yo qué sé Eh El que me metió un bang Bueno, es que me metió una falta El... El... El jiji Y tiro loco El gorrito de no sé quién sea El levy, es real También tengo una foto con él El día de hoy estamos aquí en Escolita Ackerman Ah, ve, y es ¿Cómo es? Ma... Mi amigo Mi El, pues El, el, el El mito high, mito high, mito high ¿Cómo se me iba el nombre? ¿Están felices de que regresó a la escuela? El chiliwili, el todoroki, la nobra, no sé A ver, o es Diosdesu o es alguien más Porque la nobra, no me acuerdo quién sea A mí conoce quién sea ¿Por qué has estado faltando? Mi mamá me puso a atender la tortillería Chino, no ha venido por una semana No, es que yo no quisiera, profe Me pusieron a trabajar Me quitaba una tortilla cada kilo que vendía Y esa me la comía yo y era gratis Debería darme puntos porque soy bien inteligente Inteligente para engordar nada más, chino ¿Ustedes le creen? Está triste porque le bajaron la morrita ¡Te bajaron la morrita! Chino, traes justificante Sí, profe, pero se me quedó en la casa Se lo puedo traer Se lo veo a una buena de pendejo Está bien, pero te vas a reprobar el semestre Eh, cuidado, eh Que uno de esos pendejos me metió una falta El día de hoy Bien vergudo, ¿qué es Michael? ¿Por qué? ¡Dame eso! Y encima un teléfono vinculé ¿Estás hablando con tu novia? Economía Nos vemos ¡Ay, pendejo! ¡Ah, chico! Profe, que es menor de edad, ¿qué? ¡Oh, calma! ¿Estás fumando, mijo? ¿Quieren, quieren, quieren? Bien vergudo, fumando Ah, mira la otra El día de hoy van a pasar uno Ah, pues no, no era el asayo A saber quién es Rengoku Por uno, les voy a hacer preguntas de cultura general Y si fallan Va a haber reto Va a haber castigo ¡Bueno, pendejo! Ven para acá Hola, me llamo Armin y soy su compañero Si no contestas bien Te voy a poner un reto ¡Sí, profesor! ¿En qué año inició la Guerra Fría? Toma ¿En qué año inició la Guerra Fría? En el año... Mil... O... Nove... Cientos... Taratatán ¡Pam! ¡Profesor! ¡No, no, no, eso, profesor! ¡Eso, qué es! ¡Claro! La Guerra Fría, güey ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Fue en 1962! ¿Sí fue? No, está mal ¿A ver, ¿cuándo fue? No sé ¡Haz aquí de 60 días! No sé, el otro pendejo Frente de todos ¡Una! 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 ¡No! ¡Fue que bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Profe, ya llevo como 20, perfecto! Tienes desde allá, pinche güero Tonto, estúpido ¿Qué pasó, chino? ¿Usted sabe por qué se extinguieron los mamuts? ¿Por qué? Porque no había papus ¿No? ¿Y después por qué? ¿Y después por qué te hacen bullying, gordo? Tragón de porquería ¿Después por qué te hacen bullying? ¿Y después te quejas de por qué te hacen bullying, no? ¿Qué pasó, Kiko? ¿Usted sabe por qué se extinguieron los mamuts? ¿No? ¿Por qué? Porque no habían papus Buen chiste, Kiko Tienes 10 Buen chiste ¿Por qué lo dejo con gracia? ¡Van a jugar boli bol! ¡Te mamás para la vida para remarlo! ¡No se me haces! ¡Diam! 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 No, pues creo que no puedo, mi canal lo puedo recibir Hola, amigo, ¿ya tienes un peso que me prestes? Sí, te dan pinche morra jodida Oye, ¿tenerás un peso que me prestes? No le presten a estas morras, eh Que somos para pedir, eh Toma ya, para aquí Gracias Oye, me prestes un peso Sí, 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 ten, ten Ya es el último, eh Ya, ya no tengo más ¡Gradula! ¿Tienes un peso que me prestes? No, no, no Por favor ¿Un peso? Sí, mira, ten Sí, sí, sí Ay, aburrido y jodido Yo para qué quiero tu pinche peso Habló la burro... Ah, me vienes a decir jodido a mí cuando vos sos la que andas mendigando dinero A ver a tú ¡Siguiente! Mito High, pásale A ver a tú Enfrenté todos No, no, no Va por abecedario Va por orden de mis huevos, joven Por si tenía la duda ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? Ay, cabrón Eh... ¿Que exista actualmente o que existió? Porque si me dice que sí existió, pues la Torre Jemela El maco Mía Califa Está allá por Dubái Whisky Califa, Mía Califa, no sé Se llama Burf Califa No Mía Califa, es Burf Califa ¿Qué pasó, Michael? Que le hicieran en honor a Mía Califa No De reto, por no contestarla bien Canta todo el himno nacional mexicano Mexicano, sagrito No, ¿qué es eso? Ya, siéntate, ya, cabrón Ya, siéntate Ya, siéntate Mito High Silencio, silencio Mito High Ya, Mito High Da pena ajena Michael Pásale Michael ¿Cuál es el océano más grande? ¿El Atlántico? No Mal Muy mal, Michael ¿Eh? ¿Cuál es? Ay, la bromita 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 Sí, aprobate Bromita Ay, qué ¿Cómo te pones? Fue una bromita, Michael ¿Cómo te pones? Michael, puedes sentarte La respuesta es El océano pacífico Te pones por una bromita No, 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 mames Súbenos, güey Es el último ¿Qué pasa, güey? No, mames Petejo Miguel, corre más rápido Petejo ¿Tesoro? Ya, levántate ¿Qué? ¿Qué pasó, mamá? Es hora de ir a la escuela, tesorito ¿Qué hora es? Son las 8.28 Y entras a las 8.30 No, mames Vivo aquí enfrente de la escuela Otros 20 metros más Que acabo y llego un coto Pero te levantas, ¿eh? Oye Esa no es la mora Que siempre anda pidiendo monedas ¿En qué se gastará todo el dinero que pide? Vamos a ver ¿Qué hace o qué? Vamos a seguirla Ay, ya, güey Ya me completo mi iPhone 16 Pro Max Ah, bueno Qué jade Mira, lo peor de todo es que sí, ¿eh? Entre peso y peso La morra se hacía un huevo, ¿eh? Ames, güey Mira todo lo que juntó No, mames Pinche vieja hambriada Chino, pásale Hola, profe Hola, profe ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? Piensa, Chino, piensa Eh... Creo que... Dos o cinco Yo tengo dos Entonces voy a decir dos ¡Sí! Y me la sopló mal Para que yo me equivocara ¿Para qué le haces caso, Chino? Rápido, Chino Baila Ah, mira tú ¡Damn! 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 Baila como las del tacón del GTA ¡Qué pedo! ¡Ay, chino! ¿Estás bien? ¿Se está comprimiendo? ¿Qué pedo? ¿Tú eres enfermaría, profe? Sí, 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 sí Tú ve, tú ve, tú ve, tú ve, tú ve, tú ve ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Pues, cuando lo tiraron Te voy a dar opción múltiple Milo A ver De cierta manera tiene razón A ver Cuando tiraron el muro de Berlín Pues, pues ya que lo tiraron Pues A ver Tiene un punto Tiene un punto 974, 1960 o 1989 La última, la de 89 ¡Correcto! Oigan, si echamos unas retas Estaría perro, güey, pero no mames ¿No tenemos balón? Güey, si vas en la oficina del conserje por el balón No, yo parqué No, mejor ve tú, si a ti te conoce No, es que ya fui la semana pasada Y si mejor tiramos una moneda y lo dejamos a la suerte Ah, bueno, pero yo quiero sol Va, yo voy cara Ah, ¿no? Te tocó, papi, a mi parte No, es que yo no sé, no pasa Yo no quiero ir Ay, es de la verga Sí, pendejo ¿Qué pasa por putito? Cancel Gataña, por favor, pésenos el balón para Charreta Mijo, mijo, pásale, mijo Claro que sí, ¿quieres el balón? ¿Por qué no lo agarras? Opa, este te va a pedir que te agaches, eh Este te va a pedir que te agaches para recoger el balón, eh Tú, mijo, ven, pásale, pásale Sí, sí Ahorita te presto el balón Para, para, para Ah, chinga Ah, chinga ¿Y estos aplausos mojados? Oh Algo andaba mal ¿Quién demonios hace una chilena en campo de cemento? Es lo que normalmente me habría preguntado antes del pase Pero Frente a mí estaba el alumno más gordo de la escuela Y sea el mejor portero de esta generación Quise probar que yo era goleador Y por orgulloso me aventé Ay No mames ¿Cómo se dio? No quiero en cancha de cemento No, no mames Tiren, paro Kiko Ah, chinga Pero si tú tienes la cabeza, ¿por qué te falta el hombro? Pásale ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Entre, a ver, yo diría entre 207 y 214 A ver, tiene, 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 a ver, tiene un punto Profesor, si usted se lo sabe y yo me lo sé ¿No se le hace muy pendejo decirlo en voz alta? No, no, a ver, a ver A ver, viendo su razonamiento, viendo su razonamiento Está bien, ¿eh? Está bien Tiene 206 huesos Bueno, yo le agregué uno de más Pero igual Rápido, Kiko Ponte a hacer lagartijas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una Una No, no, no te subas Chino, no mames Ah, lo quiere partir Por qué llora ¿Por qué llora? Me cayó de un mundo encima ¿Qué es un lustro? Cinco, cinco años ¡Correcto! Si estudió, si estudió Bravo Míralo Choco, chocolada Chocote, chocote ¿Por qué es este té? Es Lele Porque es chocolate Piedra pica piedra mató a su mujer La hizo picadillo y la hizo así Chubidubidú borón bombón Chubidubidú borón bombón Piedra pica piedra mató a su mujer La hizo picadillo y la hizo así No, soy ecuatoriano Soy ecuatoriano Entonces, Tete, ¿cómo estás, pendija? ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue? ¿No me estás diciendo si es Lele? Plito, 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 plito Plito, 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 plito Contrincantes, mírense a los ojos Ya saben las reglas Recuerden, si la bala sale, pierden Ahora sí, comiencen Mira tú Por favor, Diosito Sé que le bajé la nube al chino Pero por favor Hazme paro Vamos Vamos, Tiro, vamos, Tiro, vamos, Tiro Ah Bueno ¿Y ahora? Sí grabaron Grabaron bien, ¿no? Ah, bueno, ¿qué? Ah, perdón, profe Son cosas de leva Son la culpa de leva, cabrón Katsune Miku, pásale ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Lo estaba googleando, ¿eh? Mil Novecientos No Veenta Algo Ah, mira tú Ah, mira tú Es que yo O sea Yo sé que duró siete días Pero para mí fueron Para mí fueron Más de treinta años Más de cuarenta Correcto Pinchas preguntas pendejas Ah, bueno Pásale Oiga, profe Es que me ando cagando Mi puta El número romanos El número es la letra L El ¿Cincuenta? El sesenta No, cincuenta No, equivocado Tu reto Va a ser Besarte con el chino Rápido Ah, bueno Ah, bueno Pero cómo se Para Cómo venía con hambre El chino, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ahí vengo, profe Mo, a lavar en los chicos ¿Cómo? Se está volviendo de hambre Mientras que las procariotas No Pusieron atención A alumnos No Tendré que hacer Como que estoy poniendo atención ¿Para qué fue? Oh, sí Oh, sí Claro, claro Claro, claro ¿Para qué fue? 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 Enana del fondo Ve para acá Oh, mamá Una pregunta fácil Impropeante Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cuál es el único Mamífero Que puede volar? Te dije que en la paz El único Mamífero Que puede volar Murciélago Porque es mamífero Y puede volar, ¿no? O sea El No El murciélago No pone huevo ¿Para cuánto duró La guerra de los 100 años? Eh Duró 101 años 101 No, sí O sea Se le llama La guerra de los 100 años Pero duró 101 O 101 101 Correcto O era 116 ¿Cuánto duró La guerra De los 100 años? 116, ¿ve? Lo que yo dije, ¿ve? Por eso te estoy diciendo O era 116 Ahí está Pero estuve cerca Estuve cerca La de suéter morado Pásale ¿Cuánto duró La guerra de los 100 años? No soy mi comodín No, cabrón No es programa De preguntas ¿Se inventó la regla? ¿Se inventó la regla? ¿Es qué pedo? ¿Se inventó la regla? Ah ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este es falta Sí, es que son 15 años Estuve perdido La tengo 116 años Muy tarde Reto Reto Durante lo que quiera de clase Quiero que estés girando Alrededor del salón Ay, no chingues Oye, Kiko ¿Qué traes de una pinche fiesta ahí? ¿O qué, cabrón? Aquí todos nos llevamos muy bien Todos los alumnos se llevan de huevos Nos ayudamos en lo que sea Ah, mira el Vegeta Alumnos 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 Ay, joder Opa Ay, mi albinito Pásale, pásale Te voy a poner una muy fácil ¿Cómo se dice en la sintaxis de proposiciones Al sujeto que no se menciona pero está presente? Narrador Dios ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Que no se menciona Dice en la sintaxis de proposiciones Al sujeto que no se menciona pero está presente Profe, hable bien, profe Hable bien Que no se le entendió ni una poronga Hable bien, profe ¿Narrador? ¿Cómo soy adivinado? Dios Dios es la respuesta Mi puta idea Chúpale las patas al chino Tú Ah, no, qué asco Chúpale las patas al chino Rápido, rápido Mira Mira Chupa las patas al chino Alquía El infinito me salva de este hijo de puta Un besito, un besito ¡Qué asco! Eh, los que están ahí sentados juntitos Pasen en los dos Finche película culera, güey, la tuya El primero que responda gana, ¿ok? Y el otro va a tener que hacer el reto ¿Quién pisó la luna por primera vez? Me lanzo Un perro Y me la pelas, hijo de perra Arriba, tamasco Sofita Te reto A que te avientes Una voltereta, güey Espera desde el techo, cabrón, eh Vamos, vamos Vamos al techo Vamos al techo Oye, estamos en la escuela Oye, ¿ahora qué estamos viendo? Capo Stylus La escuelita de Ackerman Una Dos Tres No, 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 no Uy Súbate Literalmente accidente Se mueve el poca, cabrón, no, madre ¿Qué pasó? Usted está muy pedo Me mamaría la verga a mí, profe No, porque usted es un niño Es un joven Yo estaba aquí Antes de construir una escuela Con esta madre todavía cementerio, profe No digan mamadas Usted es más viejo que yo, está diciendo Más viejo que la escuela Más viejo que el pinche director Vamos a entrenar, güey Se habla que todavía no me he graduado, profe Ah, cabrón ¿Qué es aquí, Chino? No, hombre ¿Qué pasó, Chino? Me chupuliniaron Me bajaron el Andrea Ah, Davidga, güey No mames ¿Y quién fue, güey? Pues el Mi ex mejor amigo Opa, 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 opa ¿Qué quieres? Mano, ¿por qué estás triste? Tú sabrás No pasa nada, hermano Todo bien, así es la vida Hijo de su madre ¿Cómo qué? Agárame, güey Agárame No, suéltame, güey Suéltame, suéltame Me voy a chagar, güey Ay Literalmente yo Espérate, espérate, espérate Eh El chino dice No me suéltame Yo ¿De qué hablas exagerado Si nadie te está agarrando? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas con suéltame, suéltame? Yo no te estoy agarrando Si quieres Si quieres Ve a romperle la trompa Romperle la trompa Si quieres Suéltame, suéltame Y ahí te está agarrando Nadie te está tocando Si quieres Ve a romperle la trompa Que yo quiero ver sangre Literal Quiero ver sangre Y aprovechar a apostar A ver quién gana Es pinche exagerado Suéltame, güey Suéltame, suéltame Suéltame No, pues güey No me tenías que decir Referencia Al Rey León De Timón y Pumba No entiendes la referencia, eh Que no me tenías que soltar Agárrame, güey Literal Cuando voy a pelear Suéltame, no me suéltame Porque luego me parte mi madre ¡No me suéltame, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡No, mate! Ya, güey Ya, contrólate, güey Igual no me puedo quedar Mucho tiempo Andrea me invitó A ver Netflix Y pues no la puedo dejar sola Nos vemos Pero Andrea no tiene Netflix De hecho usaba mi cuenta Opa Chino Opa No te preocupes Yo tengo Yo de tío cambio Con la contraseña, eh Solución para todos tus problemas Hay que meternos al gym Opa Chino, cállate Nos van a coger Nos están gritando así No, hombre Está bien difícil ¡Vá, Chino! Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y después te preguntas ¿Por qué Andrea te dejó? Pegando de fuete No mames, Chino Pegas como un putito ¡No me huele! Imagínate que estoy El mejor amigo Y se va a tejo Mira al Cosmo, güey El Cosmo sí le sabe ¡Su madre! ¡Agárrame, güey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Vá, Chino! ¡Vá, Chino! Para, hermano Para, hermano Era pegarle No tirotearlo Saca la bala Yo te espoteo ¡Sube! 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 ¡Ah, puta madre! Creo que no va a haberle ¡Ayúdame! Si no puede Bájenle, güey Bájenle ¡Pero corre como vos, hombre! ¡Ay, Chico! ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo? ¡Qué cosa de la derecha! ¡Ahí está, botón! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ha metido este cabrón! ¡Tamade! ¡Oh, chico! ¿Dónde estabas, cabrón? ¡Neta! ¡No mames! ¡Sí! ¿Y cómo? ¡Me equivoqué! ¡Me metí al baño de mujeres! ¡Me invitaron a salir! ¡Como que ya me cansó mucho de nada! ¡Carece los hitos soas, ¿no? ¡Pues ya se acabó el día gratis! ¿Dónde nos vamos a reinscribir? Tengo la solución para ese problema Yo no voy a gastar animales ¿Cómo, Gimel? ¡Chino, despacio! ¿Cuál solución? ¡Ve a Chino! ¡Pues no debes decir a nadie! ¡Ok, ya viene, eh! ¡Eh! ¡Con esto vamos a poner! ¡Ah, mira tú! ¡Las farmacias! ¡Nunca falta la farmacia! ¡Caudones! ¡Ay, qué mentir! ¡No está madre! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Pero, che! ¡Es baño uniseg! ¡Pues yo qué culpa tengo! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Kico! ¡La de Pelorros estaba haciendo pipí parado! ¡Ay, cabrón! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, chico! ¡Kico! ¡La de Pelorros estaba haciendo pipí parado! ¡Ya, ch! ¡No la quemes! ¡No la quemes! ¡No la quemes! ¡Que la chica es sniper! ¡No la quemes! ¡Que la chica es sniper! ¡La chica anda con rifles! ¡No la quemes! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pido con el chico! ¡Con el chico está bien! ¡Ay, está frente a mí! ¡Qué pido! ¡Opa, opa! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Qué pido ese güey, chino! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, mira tú! ¡Te quiero presentar a la versión mejorada de chino en su prime! ¿El chino prime? ¡Cómo va a vestir! ¿Qué opinas de Andrea? ¡Hata cabello le salió! ¿Qué opinas de Andrea? ¡Ya ni me gustan las mujeres! ¡Ay, cabrón! Ahí está el güey que te la bajó, mira. Ahí está. Ya terminaron, duraron como una semana. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Oh, what the fuck! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Sí se acuerdan de la exposición que les encargué, verdad? ¡No mames! ¡Teníamos que exponer hoy! ¡Ni siquiera sé qué chingada materia es esta, güey! ¡No mames! ¡Teníamos que exponer hoy! ¡Azantaje de la Catuina! ¡Che, pero me echaron dos veces lo de Chile, güey! ¡Pero hoy! ¡Ni siquiera sé qué chingada materia es esta, güey! ¡No mames! ¡Teníamos que exponer hoy! ¡Porque este pendejo no me trajo de información! ¡No mames! ¡Es que no tenía internet, güey! ¡Ah! ¡Teníamos que exponer hoy! ¡Pues ya! ¡Ah, pues Chile! ¡Soy de corrayado, qué! ¡Ni modo! ¡Así nos lamentamos! ¡El grupo de Kiko! ¡Pasen a exponer! ¡Y es así, compañeros! ¡Como finalizamos nuestra exposición! ¡Gracias por su atención! ¡Pelic... ¡Me encanta comer Kiko! ¡No se le mueve la boca! ¡Pelicidades! ¡Todos ustedes tienen 10! ¡Regresen a su asiento! El trajo hace la presentación, eh! El trajo hace... El traje hace todo. ¡No mames! ¡Me cargué, güey! ¡Eh, Chino! ¡Víncate la balda, güey! ¡Sáltate a las clases! ¡Oh, me voy a despeñar! ¡Sí, Chino! ¡No sea culo! ¡No tienes huevos, güey! ¡Para brincarte, güey! ¡Víncate, víncate! ¡Víncate, víncate! ¡No, no se lo va a hacer! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Víncate, víncate! ¡Oy! ¡Ahí está la chota, güey! ¡No mames, güey! ¡Ahí está la chota, Chino! ¡Ahí está la chota, Chino! Y vais... Y vais se sube el pendejo al auto. Y vais se sube solito al auto. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ahí está la chota, chino, 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 chino! ¡Ay, cambiaste mucho! Esta se me hace conocida, pero no sé a dónde. ¿Qué te pasó? Me metí al gym. ¡Ay, no se nota mucho! Ya me tengo que ir, porque hoy toca pecho. Y se me está haciendo tarde. Chino, espera. ¿Quieres ir al cine conmigo mañana? ¡Opa! No puedo. Mañana también toca pecho. Chino, pero tú me gustas. Andrea, yo ya te superé, entiéndelo. Además, ahora me gustan los hombres. A ver, tú. ¿Qué estás salvando con esta chusma? ¡Ya vámonos! Sí, vámonos, cuchurrumi. Que se nos hace tarde para el gym. Hola, te invito a ver esto. Bueno, hermano, a ver. A ver, si el chino está en su prada y descubrió que al final le gusta... Le gusta que le inyecten. Y ya no lo de la farmacia. O sea, hay a él. Él es totalmente libre de estar con quien quiera, hermano. Yo que me puedo meter ahí. Yo no me puedo meter. Yo no puedo opinar. O sea, es el culo de él. No es culo mío. O sea, lo que él se mete y se deja meter ya es problema de él. No está haciendo nada ilegal. No está haciendo nada. ¡Gracias!